¿Para practicar esta bueno? Claro, por lo menos... Por lo menos... Por lo menos sabes que hay algo para matar Y empezás con el avión, tenés un mapita Ese puntito que está ahí somos nosotros Ahí tenés el... La brújula, ese es el norte ¿Alguien aquí? Sí, señor, alguien aquí ¿Cuál es tu nombre en este juego? Tío Daniel VR ¿Cuál es tu nombre en este juego? Mi nombre es... Mi nombre en este juego Uh... VR War Bro, ¿Quieres un equipo? Vamos a un equipo Y eliminar todos los bots Y luego nos matamos a los demás No map, no map ¿Ah? Map, Shami No No... Ok, no entendió la idea Se va a cagar, le dije que nos juntemos Que hagamos equipo Para matar a los bots primero Y no pesco el weón No pesco el weón, se va a cagar Se va a cagar el y toda su familia Le mato al perro Le mato a la mamá Le mato al papá Le mato... Puta noña Puta pistola Lo revivo y lo vuelvo a matar El otro día... Uh, está disponible Salió Odyssey Elite Dangerous Odyssey Ese no es VR No es VR No es VR No es VR la expansión? Puta la weona No me sirve No me sirve Terrible nazi Esta cosa Y... Una pequeña escopeta Mira que es esta weón Este me la pongo acá En la espalda No es malo No es malo ¿Qué tal como esta? Uh, mira ese Standout 167 17 pesos argentinos Y la cuencha de la madre Estas regalado Nada 1200 pesos Que te parió Que me parió Estoy escuchando balazos Entonces me compro Eso y el de meo 497 El memeo El memeo vale la pena El memeo El memeo vale la pena Yo creo Que en cooperativa Yo lo probé No se si Yo lo probé No se si lo daría En... En solitario ¿Solitario? No... Lo probé está bonito man Si, está lindo Aparte me gusta eso Del zoom que tiene Puedes estar Hasta el lado de los jugadores Si O lo jugás piolita Sentadito Sin moverte mucho Si Esa es la gracia Estar sentadito También probé el futbolín Ah, ese me invitaron Lo compré Y ahí está Estoy esperando que... Que me hagan desafío Creo que vos Posiste en la publicación esa, ¿no? No se, alguien... Oh la puta Están disparando Ya guachito Estoy instalando Estoy instalando Este guacho quiere... Quiere disparar Vamos a disparar Está instalando primero el... El de meo Un giga Listo ¿Para qué instala el memeo? Si vamos a jugar al otro ahora Pasando al siguiente Standout Está por acá Está actualizando el Elite Dangerous Cuarenta y tantos gigas Si, pero... No, 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 no Es chiquita la actualización El Elite Dangerous son cuarenta y ocho gigas ¿Si? Aquí está Standout 2 gigas 3 That Encima es liviano ¿Qué más quiere? De hecho tiene las mismas letras Tiene las mismas letras Tipografía del PUBG Si No puede ser más... Está... Está basado en historias reales Está ese Se acabó Sería muy divertido... ¿Sabes qué tengo ganas de jugar? ¿Sabes qué tengo ganas de jugar? Un MOBA En MR ¿Qué es un MOBA? Un estilo League... Un estilo League of Legends O Dota Ah... Pero es que, hombre Se viene, ¿no? ¿Viste? La noticia del... Puta, no me acuerdo del juego ¿No acuerdo el nombre del juego? ¿El de los dioses egipcios? De los... No, a ver, decime el nombre Este güey se llama el... Puta madre ¿Cómo se llama? No, el puta madre es otro Ese ya lo tengo Es otro El... Ah... Pero es un juego donde son... Dioses de distintas religiones Distintas creencias Bueno, no Cada personaje, por ejemplo... El que yo te digo es un RPG, así... No, no RPG... MOBA Pero con... Con... Con crecimiento y con... Cinco... Cinco por lado, cada uno tiene sus poderes Y van matando minions Ah, eso es un MOBA Ok, listo Por distintas pistas Tienen tres pistas, por otro Igual se ve entretenido El Dota es un... Está bueno para ser un equipo así... Donde se conozcan Un equipo de cinco, de tres También hay modalidades más chicas Habría que ser un equipo de ocho porque no siempre van a estar los mismos Porque por temas de tiempo Y coordinación Se pone muy difícil jugar cualquier cosa Te escuché, te escuché Te escuché Está por allá Sí, sí, sí Dejá de disparar, ya te di O sea, te escuché No te di ¿Qué arma dispara más lejos? Esta... Esta... Tiene mira Estaría bueno poder sacarle la mira a esta y ponérsela a la otra ¡Ahí la concha! ¿Me viste? ¡Oh no! Déjame la otra Por eso sirve tener más de un arma Porque en lugar de recargar La dejas y agarras la otra O sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!